Hace dos sesiones, justo cuando SACIR subía con mucha fuerza, advertíamos de la posibilidad de que el movimiento de rebote formara parte del típico movimiento en pullback a la que unos días antes era la base, por definición soporte, de un impecable canal alcista que se comenzó a construir en enero. Es decir, el nivel que en su momento actuaba como soporte, en torno a los 4,80 euros, ahora ha demostrado actuar como resistencia. Si finalmente se trata de un pullback, como en principio parece, debemos ser cautos, pues podría acelerarse el movimiento correctivo iniciado hace una semana en busca de la zona de soporte que presenta a los 4,3320 euros. Es más, la perforación del nivel de soporte de los 4,3320 euros daría forma a una potencial formación en cabeza y hombros que podría dirigir al título hacia niveles cercanos a los 3,94-4 euros. Gracias por ver el video.